qué tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal he notado que muchas personas o a muchas personas no le funciona los métodos no le funcionan los métodos que hay en la actualidad para quitar la protección contra escritura de algunas memoria usb y micro sd es por eso que vengo realizando este método que es el definitivo hay cuatro métodos en la actualidad que aún 60 un 70 por ciento de los usuarios con este problema les funciona pero hay un 30 o un 40 por ciento que no este método es dedicado especialmente para toda esa persona que no les funciona si usted quiere saber de los cuatro métodos que existen en la actualidad en la descripción del vídeo le voy a dejar un link con el título cuatro métodos ok pero este método es único y definitivo porque ignora el hecho de que su memoria tenga la protección contra escritura y la formatea de inmediato o sea usted no va a tener inconveniente ni le va a presentar error salvo de que su memoria tenga daño físicos porque ya esa es otra cosa puede ser que el circuito esté defectuoso pero si es problema de programación lógica no vamos a encontrarnos con ningún código de error realizando este proceso ok quería simplemente aclarar eso como siempre yo trabajo con pruebas vamos a probar que nuestra memoria tenga protección contra escritura esta es la memoria que tiene protección contra escritura voy a intentar pasar un documento de aquí de la carpeta documento por ejemplo este y como pueden observar acá se me lanza el error o el aviso el disco está protegido contra escritura quite la protección contra escritura o utilice otro dispositivo si la intento formatear vamos a intentar la formatear déjame mover esto acá pasa ok déjame mover esto acá para que ustedes vean y voy a ir desde el equipo para que ustedes vean que estoy trabajando con la misma memoria vamos a darle a formatear vamos a darle a iniciar vamos a ver de inmediato se inicia la alerta dice el disco está protegido contra escritura vamos a solucionar esto sin mucho bla 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 como dicen que para ello vamos a necesitar conectar otro dispositivo otra memoria vamos a necesitar tener otra memoria y vamos a proceder a conectarla ahí está conectada y como ustedes pueden visualizar está vacía ok vamos a mostrarle nuevamente la otra memoria para que no crea que tenemos algún truco o algo por el estilo y aquí están aquí está la que tiene protección contra escritura y aquí está la a donde vamos a instalar el windows esto es mediante la instalación de windows para luego arrancar desde el avallo y hacer el simulacro de que vamos a instalar windows y cuando nos presente los dispositivos de almacenamiento vamos a elegir este y vamos a formatear lo desde el inicio de instalación de windows ok yo le voy a mostrar paso a paso todos ustedes no se van a perder nada este el método definitivo totalmente funcional ok vamos a tener que botear windows y para ello vamos a usar un programa que se llama rufus vamos a buscarlo yo lo tengo aquí en el escritorio se lo voy a dejar en la descripción del vídeo la imagen hizo de windows si usted no sabe cómo descargarla en la descripción de este vídeo voy a dejar un link que lo va a enlazar a un vídeo donde usted va a ver cómo descargar windows y cómo botearlo aquí le voy a mostrar cómo botearlo pero allá le va a aprender cómo descargar windows desde la página oficial para que esté libre de virus ok así que yo voy por el momento aquí a buscar rufus aquí tengo a rufus lo voy a ejecutar una vez que yo tengo rufus aquí ya tengo rufus voy a elegir la memoria vamos a ver con qué memoria vamos a trabajar yo tengo dos memoria conectada en este momento ok entonces voy a trabajar con la memoria h esta no porque esta no la puedo formatear tiene protección contra escritura en mi caso yo voy a trabajar con la memoria h usted debe fijarse con qué letra está identificada la memoria ok entonces aquí yo voy a elegir la memoria h y aquí voy a seleccionar el archivo la imagen hizo que descargue recuerde que en la descripción del vídeo les dejo un link enlazándolo a un vídeo para que sepa para que usted aprenda cómo descargar la imagen hizo yo la tengo por acá bien aquí tengo yo la imagen aquí está la de windows 10 una vez ya seleccionada la imagen vemos que una imagen hizo aquí lo vamos a dejar tal como está aquí voy a seleccionar la parte que dice mpr dependiendo la compatibilidad que tenga su vallo y aquí en etiqueta le pone el nombre que usted quiera en mi caso yo le voy a poner sistema operativo eso aquí lo vamos a dejar en este formato ntfs y vamos a darle a empezar me da una advertencia de que se van a eliminar todos los archivos le digo que sí ya el proceso está casi terminando y quiero aprovechar este momento para pedirte que por favor de me gusta y que comente es bastante importante que comente si el método te funcionó porque porque así los otros usuarios que vienen a ver este vídeo saben si van a ver si pueden invertir el tiempo viendo este vídeo o si no yo quiero que por favor tu comente y de me gusta o no me gusta de acuerdo a como te haya sido útil esta información y por supuesto si te funcionó puede suscribirte al canal que yo siempre vivo subiendo información muy valiosa soluciones a problemas tecnológicos sobre todo bien ya el proceso finalizó solo hay que cerrar esto acá ahora vamos a ver nuevamente aquí a equipo vamos a verificar la capacidad de la memoria que vamos a formatear desde la instalación de windows vamos a hacer el simulacro de que vamos a instalar windows ok la memoria dice que 7,33 gb disponible de 7,43 gb porque es importante esto y también con la letra que está identificada pero también la capacidad porque desde la instalación de windows puede hacer que tenga otro orden alfabético ok así es que es muy importante para saber cuál es la que vamos a formatear bien vamos allá ahora lo que nos toca es apagar nuestra computadora usted antes de apagarla por favor busque en google escriba el modelo de su computadora y busque cómo entrar al aballo o cómo iniciar el boteo de desde el modelo de su computadora ok yo la voy a apagar y voy a comenzar a grabar la pantalla de la computadora con el celular para que ustedes sigan viendo todo el procedimiento bien ahora procedía a encender la computadora en mi caso yo entro al bayou presionando f9 para entrar al menú de la bayou aquí debajo siempre le sale un menú unas opciones indicándole a donde usted puede entrar a la bayou como pueden observar desde aquí no tengo necesidad de entrar a la bayou sino que puedo iniciar con este menú en cual dispositivo yo quiero arrancar yo le voy a dar a usb dispositivo usb de vice a interés que le doy vamos a ver acá para que usted vea bien y nos pregunta en cuál de las dos pues en la primera dado memoria que yo tengo son de la misma marca vamos a esperar el proceso por supuesto haga este procedimiento que le vamos a dar al siguiente vamos a darle a instalar usted tranquilo que no se le va a borrar nada de su computadora si hacen lo que yo estoy haciendo obviamente aquí nos pide un un cake un cereal como yo no tengo cereal yo lo voy a poner ahora no tengo la clave del producto pero acá y aquí nos pide esto da lo mismo vamos a darle al siguiente porque al final nada de esto lo vamos a instalar en nuestra computadora vamos al siguiente aquí si es importante este paso ok aquí usted no debe jamás elegir esta opción elija la personalizada ok una vez se lance esta pantalla vamos a buscar la memoria bueno está está aquí ya la memoria está aquí 7.4 llegaba usted recuerda verdad esa es la memoria que vamos nosotros a formatear ahí donde dice al aquí usted se la va a identificar en este caso no nos presenta la letra de la memoria pero como es la única aparte de la que tengo el sistema operativo que tiene 7.4 gb o sea de 8 gb pero el sistema se queda con una parte vamos a formatear la desde acá vamos a darle a formatear le damos a aceptar listo ya la memoria está formateada le damos nuevamente a formatear y ahí está formateada ahora que lo que vamos a hacer vamos a darle acá no le dé acá porque va a iniciar la instalación de algunos archivos vamos a darle acá atrás vamos atrás vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto bueno ya llegamos hasta esta pantalla ahora voy a poner mi contraseña para entrar vamos a esperar hasta que cargue perfecto vamos a ir a inicio vamos a ir al equipo vamos a ir recuerden la memoria ok ya cambió de nombre porque cuando la formateo el sistema de día ya le puso unidad 0 anteriormente tenía otro nombre aquí está la memoria usb que tiene el sistema operativo como pueden observar y aquí está la memoria que no se dejaba formatear y la tienen vamos a buscar un documento para intentar pasarlo el mismo de ahorita vamos a buscar a la mesa el mismo de ahorita vamos a buscar que vamos a intentar pasarlo déjame abrir la memoria y vamos a intentar pasarlo bien como ustedes pudieron observar ahí pasó el archivo ahora vamos a intentar formatear la vamos a ir a mi equipo que ustedes puedan ver desde afuera vamos a ir equipo aquí está clic derecho formatear lo pueden visualizar ahí a dejarlo de nuevo vamos a darle a iniciar vamos a darle acá vamos a esperar a que termine el proceso de formateo en dado caso de que no se pudiera hace rato que no hubiese presentado un error ahí está formato completo vamos a abrirla y ahí está totalmente funcional la memoria mi gente solo espero sus comentarios recuerden que si no consiguen la iso del windows 10 también puede ser con windows 7 windows 8 windows ip no sé si alguien todavía tenga esa iso yo la tengo guardada bueno mi gente hasta aquí este vídeo tutorial por favor recuerden comentar activar la campanita de notificación al momento de suscribirse y dar me gusta hasta una próxima entrega